Una de las ramas más importantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera en la agricultura, ya que mediante esta podemos producir alimentos a nivel mundial. También producir materias primas en lo que es la industria y medicina. Dentro de 10 años yo me desempeño en diferentes campos del sector pesquero. He trabajado en empresas de conservas, harinas y congelados. Soy un empresario exitoso, productor de truchas en capacitación continua. Lo que a mí principalmente me motivó a poder estar en la carrera era el hecho de que cuando yo estaba en tercero o segundo de secundaria, nunca antes la había escuchado. Me pareció interesante, diferente. Yo desde pequeña tenía una pequeña afición con la agricultura y pues al momento elegí mi carrera, siempre tenía la duda de lo que se asemeje más y pues me interesó la ingeniería pesquera ya que tiene esa rama. Les reitero la bienvenida y también aprovecho la oportunidad para invitar a aquellas personas que están interesadas en la búsqueda de una carrera que les garantice la habilidad, que les garantice las posibilidades de un desarrollo profesional y personal, se acercan a la ingeniería pesquera que van a encontrar todo lo necesario para su éxito futuro. ¡Ingeniería pesquera, ¡una! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!